sonido bien amigos estamos aquí tenés en un nuevo vídeo tutorial bienvenida de dios al canal ahora más tarde o cuando quieran el día de hoy les voy a traer una prueba un comprobante de pago una plataforma dos cachos que ella sin la cama le quedamos la boca también aquellas personas que siempre están subiendo vídeos a internet y a youtube que dicen que con esta página no se gana que con la otra tampoco y es mentira ok entonces aquí les voy a traer una prueba de pago y algo más que aquí por en mi cuenta piso de que yo cobre hace unos días casi 70 dólares que hace unos dos días y aquí ya me aparece otro dólar este dólar que lo puedo cobrar que a fin si ustedes que yo en poco tiempo voy generando dinero en la plataforma claro yo tengo referidos que tengo referidos y eso me permite a mí este ganar un poco más que ya este saldo lo puedo cobrar pero aquí donde dice para yo no sé si yo le doy un clic aquí aquí me dice el saldo que ya puedo cobrar y aquí en otras carteras y aquí abajo está lo que cobré hace poco para ser exacto 63 64.33 dólares hace uno o dos días atrás lo cobré a través de artién y se los puedo demostrar y aquí está el saldo y si me voy a mi cuenta de artién aquí tienen los 64.3 dólares cobrados de dos cachas lo ven dos cachas pagados es pagado ok entonces este esto para que no me digan que con esta plataforma no se gana porque yo estoy ganando dinero no es la primera vez que cobro ok si me voy aquí al inicio de alguien pues podrán ver que aquí tengo otros cobros de otras formas y también el dinero que voy ganando con artién recuerden que con los procesadores de pago también se puede ganar dinero aquí en mi canal algo que les recomiendo mucho es que se vayan aquí al tema de las listas que ustedes abran el canal y aquí donde dice listas hacen un clic y si les interesa ganar dinero con procesadores de pago aquí van a tener una lista las debo aquí que dice lista de procesadores de pago billeteras carteras artién etcétera y aquí no solamente van a aprender a tener tarjetas virtuales tarjetas de crédito tarjeta visa más tocar e inscribirse en procesadores de pago sino que también van a aprender a ganar dinero con ellos que yo estoy ganando actualmente el dinero con vertiente pero también lo estoy haciendo con paypal lo estoy haciendo con escribir porque siempre tienen muy buenas promociones que es una buena manera de ganar dinero que usted es que aquí artién ya que estoy aquí o aprovecho y les doy otra prueba de pago todo este dinero que está aquí por debajo o que aquí dicen que me gané un dólar aquí 0.02 vale y si seguimos bajando pues hay hay más hoy se va acumulando aquí cobre lo de dos cachas no está aquí 64 dólares pero aquí fíjense que hay un cobro de 19.85 casi 20 dólares estos 20 dólares menos ganado yo desde artién ok promocionando la plataforma y así lo hago también con otras que unos de los últimos vídeos ha sido sobre una plataforma que la planta estamos la estamos probando que se llama neumon aquí ya tengo casi 100 horas de ganado claro esta plataforma todavía la estamos probando pero en las demás se puede hacer lo mismo que hay por eso esa es mi recomendación entonces amigos amigos este si quieres trabajar en dos cachas pues también abajo en la descripción te voy a dejar un tutorial ok te voy a dejar un vídeo o mejor dicho te voy a dejar el link de mi página por esperar a punto y aquí vas a encontrar vas a encontrar un vídeo completo sobre dos cachas ok aunque en mi canal en las listas puede encontrar más vídeos sobre el tema inclusive un poco más cortos aquí puedes saber las cualidades características funciones de los cachas y si te quieren escribir le das un clic a este panel que está aquí dentro de mi página y en otra en otra página se te va a abrir se te va a abrir algo así como esto claro como de todas las sesiones iniciadas debería de cerrar entonces voy a cerrar la sesión ok me voy a salir de aquí también y le voy a y le voy a dar a entrar de nuevo y aquí está la página original que puede registrar a través de línea afiliado no pasa nada ok sería mi referido o mi referida y aquí simplemente le damos donde dice sign up ok y aquí esto es para reír y podríamos un email aquí inventaríamos un password aquí abajo que tienen que diseñar un password o letras número por lo que ustedes quieran aquí lo repiten y vean a esta casilla le dan continuar si les pide rellenar otra cosa la rellena y después si la plataforma les solicita verificar la cuenta en su correo electrónico pues se va a su cuenta de email y verificar la cuenta a través de un correo electrónico si es que la plataforma les pide verificación si no lo dejan así ya pueden iniciar sesión y una vez que licenciación ya pueden trabajar en la plataforma como se trabaja dentro de la plataforma pero aquí se lo explico aquí les voy a dejar un vídeo y abajo también les voy a dejar otro vídeo para que sepan cómo ganar dinero con dos cachas con referidos sin referidos y también bien sea a través de la página directamente o a través del bot de android porque tienen un bot para android y otros para computar ok es una página completa tiene muchos años pagando esta forma está desde el año 2014 es una plataforma seria yo sé que es rusa y todo lo demás y rusia ahora está en guerra con ucrania y bueno está ese odio hacia los rusos vital pero bueno ellos no tienen la culpa a una empresa que si paga inclusive en plena guerra y me han pagado en dólares que ya se los demostré aquí está el pago que casi 70 dólares un poco tiempo claro yo tengo referido y por eso ganó un poco poco más un poco más rápido que si ustedes quieren quieren digamos ganar más no solamente en dos cachas en todas las demás plataformas que como sólo tienen que tratar de buscar referidos invitados a través de las redes sociales pueden abrir un canal de youtube abrir un blog gratuito o abrir una web y empezar a escribir contenido que esto da un poco de trabajo pero al final vale la pena que están simple buenas amigas amigos este aquí es otro vídeo sobre el nuevo monte lo va a dejar abajo también esta es otra plataforma tipo procesador de pago es el primer banco digital que se hace en latinoamérica para tener el dinero en dólares y se puede ganar dinero con el mismo que hay que algunas funciones bloqueadas pero supuestamente las desbloquean ahora en diciembre y bueno lo estamos probando ok ya yo ya yo llevo más de 100 dólares ganado en esta plataforma no sabemos si un futuro se convierta en esa pero o sea caso te puedes mirar este vídeo lo voy a dejar abajo también y empezar a ganar dinero con el mismo se gana la verdad que bastante ok y recuerda irte a las listas ok a las listas y si quieres ganar dinero con procesadores de pago pues puedes empezar a ver esta lista de vídeos que tengo aquí sobre los procesadores de pago y cómo ganar dinero con que no es tan difícil y si le dedicas tiempo puedes llegar a ganar bastante dinero bueno aquí está la prueba de dos cachas migas amigos los cachas sigue pagando sigue pagando como las más plataformas que como sólo en mi página y en canal prospera ya otra cosa si ustedes quieren saber también de cómo optimizar windows quieren saber cuáles son los mejores ecualizadores y aplicaciones para para android aquí tengo unas listas vale la voy a buscar por aquí aquí tengo una vista de audio vídeo multimedia aquí pueden conseguir los mejores los mejores a las mejores aplicaciones mejores ecualizadores y software de audio y vídeo y también de edición de audio de vídeo valga la redundancia para windows gay y aquí en esta ficha que está al lado pues se van a tener todos los vídeos tutoriales para el tema de optimizar windows vale pc con windows y también tengo otra lista para aplicaciones aplicaciones básicamente dejando lo que de todas maneras en mi página web la mujer aquí en la casilla del inicio pues aquí van a encontrar todos los archivos que yo subiendo a youtube y a internet que tienen que ver con el tema de la optimización del mundo y se va a abrir todos los archivos los archivos y postres referentes al tema de optimizar un día que abajo pues también hay una ficha donde tengo todo el material y todos los vídeos copiados sobre cómo utilizar windows como los mejores programas para desinstalar software mejor acelerador y optimizador para las redes o para el tema de cómo acelerar y optimizar el windows con close it booster es un programa que está muy bueno cómo optimizar windows con programas sin programas aquí lo puedes encontrar que están simples como instalar sistemas operativos aquí lo vas a encontrar todo y aquí arriba todo lo que tiene que ver con ganar dinero en internet en la página está bastante completa ya puedes ir viendo poco a poco te sugiero que la tenga aquí tu favorito por si acaso puedes necesitar más tarde y este bueno eso ha sido todo por hoy amigos pero aquí tienen la prueba de pago de dos cachas casi 70 dólares cobrados a art y esto es una prueba de pago más y amigos esto ha sido todo por hoy espero te haya gustado el vídeo tutorial si es así si es así darle un me gusta suscríbete no cuesta nada las quiero quiero muchísimo deja tu comentario sólo sólo responder de inmediato menos de 24 horas las quiero los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo